qué tal mis amigos las próximas semanas vienen varias ayudas voy a hablar sobre las ayudas que vienen las próximas semanas muy importante por favor manténgase hasta el final para que vea todos los detalles de las ayudas que vienen que son importantes que usted debe saber así es que manténgase ahí hasta el final no olvide por favor suscribirse a mi canal Ascona Artes y darle like al video pero sobre todo por favor no deje de ver el video hasta el final porque hay muchas cosas que se pueden perder que usted o que ustedes posiblemente no sepan muy importante decirle que yo soy Rafael Ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la República Dominicana y también aquí en la ciudad de Nueva York inversionista en la bolsa de valores importante lo de las bolsas de valores por la razón de que hay muchas personas que quieren invertir pero no saben cómo hacerlo mi Instagram Polanco Rafael 062 fíjense vienen varias ayudas y hemos hablado ya en otras ocasiones de algunas pero ahora hay que hablar sobre ella de nuevo porque ya se están aproximando y ustedes las personas que me siguen deben de saberlo de que ya hay varias ayudas que están próximos a llegar fíjense la ayuda de los 1200 dólares ya a principio de este mes de julio fíjense ya junio está terminando entonces a principio de este mes de julio ya deben de reunirse en la cámara alta para tomar una decisión final sobre este tema sobre cuándo vienen sobre si le van a hacer algunas modificaciones a la ley porque ya ustedes saben que fue aprobada en la cámara baja pero falta la cámara alta y falta también que el presidente lo firme o firme la ley esta nueva ley que se llama Eros Act esa parte estemos atentos porque ya próximamente será aprobada la ley y tiene que ser aprobada importante esto tiene que ser aprobada por la razón de que como ustedes verán ahora en el mes de noviembre vienen las elecciones y deben tomar los políticos acciones para beneficiarse sobre si van a ser elegidos o no ustedes saben que vienen las elecciones presidenciales y es muy importante principalmente para los republicanos que ellos puedan aprobar leyes para beneficiarse políticamente bien eso es ahora a principio del mes de julio o sea en las próximas semanas y eso es por el lado de los 1200 dólares del Eros Act bien con respecto al seguro de desempleo ya en otro video que le subí le hablé sobre el tema pero voy a para la persona que no vieron el otro video le voy a aclarar que el 31 de julio termina ya ustedes saben que hay un subsidio de 600 dólares que se le está aplicando pero en el 31 de julio termina ese subsidio pero se ha tomado o sea desde el inicio de la ley ya pasada se le aplicó ese subsidio y se va a extender después del 31 de julio se va a extender por 13 semanas más para que tengan eso pendiente porque es muy importante que lo sepa a todas a todas las personas que aplicaron por el seguro de desempleo bien hay unas ayudas muy importantes aquí en la ciudad de Nueva York el gobernador Andrews Cuomo firmó ya una ley donde le va a acreditar un dinero para los inquilinos que no han podido pagar su renta eso es ahora ya en las próximas dos semanas deben de comenzar a llegarles a el dinero no le va a llegar precisamente al inquilino sino a la persona que son los dueños del building del edificio donde usted vive a ello precisamente es que le va a llegar ese dinero para que para que para ayudarle con las rentas que usted tiene vencida o si no tiene renta vencida lo más posible que a las personas que puedan que esta ley aplique porque no a todo el mundo pero a la mayoría le va a aplicar más de 200 mil personas o sea más de 200 mil personas jefe de de casa entonces ese dinero le va a hacer le va a hacer se le va a hacer llegar a su rentador a la persona que le rentó a usted para que usted tenga la facilidad de pagar sus rentas atrasadas de esa forma como usted se da cuenta si usted es una de las personas agraciadas buenos usted trata de contactar a los a las autoridades electas en su sector y usted le hace la pregunta hay personas que han sido electas en su sector entonces usted trata de contactar con ellos para que ellos le puedan decir si usted fue una de las personas elegidas eso por ese lado también este tienen que tratar de de darse cuenta con relación a todas las ayudas que se están aprobando porque por el asunto del coronavirus hay muchas ayudas que posiblemente usted se haya perdido quiero también aclarar que esta ayuda de de beneficio a los inquilinos no aplica para las personas los inmigrantes indocumentados pero que se está tratando de de que el gobernador Andrew Cuomo firme una nueva ley especial para beneficiar a los inquilinos que son inmigrantes indocumentados o sea quiero que sepan que esta primera ley no aplica para los inmigrantes indocumentados ahora si ya se piensa firmar otra en la cual aplicaría para los inmigrantes indocumentados muy importante que lo sepan porque luego pueden comenzar los inmigrantes indocumentados a decir que que si ellos están que si no están es bueno que lo sepan ya le estoy aclarando ese punto así es que otra nueva ayuda las personas que tienen renta controlada ya se hizo una reunión y no se le va a aumentar la renta esa parte muy importante que la sepan que a las personas que viven y que en apartamento y que tienen rentas controladas que estaban preocupados porque pensaban que podían aumentarle la renta eso no va no se le va a aumentar la renta eso es lo que ha dicho el gobernador Andrew Cuomo y las autoridades aquí esa parte esa parte es aquí en New York quiero que sepan porque se me pasó decirle al principio que lo de la aprobación del pago de la renta es para personas que viven en New York el gobernador Andrew Cuomo firmó esa ley y para las personas también de renta controlada eso es aquí en la ciudad de Nueva York ahora lo de la ley de los 1200 dólares es generalizado para el país para Estados Unidos ya repitiendo ya a principio del mes del mes de julio deben de reunirse en la cámara alta así es que esas informaciones hay muchos todavía siguen dándole ayuda a las personas indocumentadas usted encuentra en su comunidad donde le están todavía dando ayuda de comidas gratis que usted no tiene que pagar nada usted se acerca siempre trata de enterarse en su sector donde usted vive o en el condado donde usted donde usted vive aquí en la ciudad de Nueva York en qué lugar están dando ayuda para personas indocumentadas no solamente para los indocumentados están dando ayuda para todas las personas el que quiera conseguirla solamente tiene que enterarse con las autoridades que han sido letras en su sector en qué lugar cuándo o sea fecha toda esa clase de cosas porque tenemos que ser consecuentes con esto las autoridades se han preocupado por dar ayuda esa es una realidad una verdad que hay que entenderla se han preocupado por dar ayuda así es que saben como siempre le digo no dejen de suscribirse a mi canal por favor yo soy Rafael Ascona y hasta la próxima bye 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 bye